Bienvenido al Autolog, el núcleo de conexión de Need for Speed Hop Pursuit. Autolog hace que tus amigos sean la base del juego, permitiéndote conectarte, comparar y competir con facilidad con todos tus amigos de Need for Speed. Las fotos que saques en el juego aparecerán en Fotos y podrás compartirlas con tus amigos publicándolas en el Muro. El Muro es también el lugar donde podrás hacer comentarios sobre eventos, ver las opiniones de tus amigos y puedes jugar pruebas directamente desde estos comentarios. Hot Pursuit Online es donde te conectas y compites contra otros 7 jugadores para ganar recompensa de policía o corredor. Entra en Secrets County para progresar como policía o corredor y ganar recompensa en misiones para un jugador. Autolog recomienda es una gran innovación en la competición social. Aquí Autolog te recomienda misiones en función de las que hayan jugado tus amigos. Autolog también realizará recomendaciones de amigos para que puedas ampliar tu red de amigos de Need for Speed. Mantente informado y recibe las últimas noticias relacionadas con Need for Speed directamente de Criterion Games y de Electronic Arts. Para empezar directamente entra en el modo Historia. Secrets County se ha convertido en el paraíso de la velocidad. Un punto de encuentro para los coches más exóticos y pilotos de todo el mundo. Pero no es una ciudad sin ley. Las constantes competiciones han obligado a crear el cuerpo de policía más rápido del mundo. El Departamento de Control de Velocidad de Secrets County. El SCPB no repara en gastos para hacer cumplir los límites y hacerte pagar. A diario surgen nuevos pilotos que piensan que Secrets County es suyo y que pueden burlar la ley. Y ahí empieza la persecución final. ¿A qué bando perteneces tú? Confirmado el acceso a la carrera, Roasters Reborn. En este evento tendrás que exprimir el máximo potencial del Roaster y competir contra otros corredores a lo largo del litoral de Secrets County. Usa tu habilidad para dejar atrás a tus rivales y conseguir una medalla. Tu reputación se mide en niveles de búsqueda. Últimamente no has competido mucho, así que el SCPB te ha clasificado como corredor de nivel 1. Los mejores pilotos ganan carreras, burlan la ley y alcanzan la clasificación de nivel 20, los más buscados. Tu actividad diaria se mide en recompensa. Cuanto más rápido y agresivo seas al volante, más recompensa conseguirás. Derrota a tus rivales y no dejes que la policía te alcance para aumentar tu nivel de búsqueda, conseguir nuevos coches y participar en pruebas de más nivel. Tu coche está equipado con un sistema de nitroso. Usa este sistema para aumentar tu aceleración. El nitroso se carga exclusivamente con maniobras peligrosas como pilotar en sentido contrario, pasar rozando a otros coches, derrapar en curvas y tomar atajos. Esta carrera tiene restricciones de entrada. Puedes participar en la carrera con cualquiera de tus coches. Algunos coches están bloqueados, podrás acceder a ellos cuando aumentes tu nivel de búsqueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!